Buenas noches lectores de la oscuridad, espero se encuentren muy bien, esta noche les compartiré un relato muy interesante y misterioso sobre algo extraño que ocurre en la zona de Teotihuacán, este lugar que es visitado por muchas personas, para conocer un poco de las culturas del pasado, pero que durante la noche tiene la visita de unos seres oscuros, que se suelen conocer como los demonios de Teotihuacán. Antes de comenzar con la historia de esta noche, agradezco a los miembros del canal, ya que sin su apoyo, este video no sería posible. Otra forma de ayudar al canal, es suscribiéndose a mis dos canales de YouTube, Letras de la Oscuridad y Letras en la Niebla, así como activando la campanita para no perderse de todos los videos, y por supuesto, dándole like a nuestras páginas oficiales en Facebook e Instagram. Eso me sería de mucha ayuda para seguir trayendo cada vez más relatos de terror para todos ustedes. Pero ahora sí, pasemos al momento que todos estábamos esperando, así que apaguen las luces o cierren los ojos, pónganse cómodos en el lugar en el que estén, y démosle paso a este relato que, hasta el momento, no había querido ser escuchado. Buenas noches, Dan. Mi nombre es Armando, y esta noche te escribo para contarte algo muy oscuro y extraño que ocurre en la zona de Teotihuacán, la cual es uno de los lugares más famosos e importantes, no solo de la zona centro de México, sino de todo el país, pero también es un sitio que oculta muchos misterios que pueden ser más grandes que nuestra propia comprensión. En mi caso, Teotihuacán significa mucho en mi vida, ya que toda mi familia ha vivido en este lugar desde tiempos inmemoriales, lo que hace que tengamos una visión distinta a la del resto del país, ya que nosotros desarrollamos una relación sumamente espiritual con cada una de las pirámides y ruinas que hay en este sitio, pero también con sus dioses, los cuales pueden diferir un poco de los dioses que ustedes conocen, porque mi bisabuelo solía hablarnos de cada una de estas deidades, pero con nombres y descripciones distintas de las que se conocen en la historia oficial. Cuando nos contaba aquellas historias, se refería a estos dioses como si fueran algo más que meras representaciones de piedra, ya que solía decir que con sus abuelos había ido a visitarlos al lugar donde vivían estos dioses y donde la gente de antaño solía asistir para pedirles favores y ofrecerles ofrendas. Y tanto mi abuelo como mi padre, desde hace muchos años, ya me hablaban de las misteriosas cuevas que hay debajo de Teotihuacán, así como de la escultura conocida como Tlaloc, encontrada en otra parte del Estado de México, la cual, según mi abuelo, era muy poderosa y milagrosa, pero no solo la escultura en sí, sino el culto de Tlaloc, el cual, según mis antepasados, existía en realidad y estaba conformada por seres que no pertenecían a este mundo. Este tipo de historias en mi familia eran de lo más común, sobre todo en las reuniones o en las fechas especiales, por lo que yo crecí creyendo en todo esto y cuando era niño solía visitar las ruinas de Teotihuacán, ya fuera en el día cuando la mayoría de la gente solía visitarlas, o por la noche cuando estaban completamente solas, porque en ese entonces este sitio era muy distinto a como ustedes lo conocen, y de hecho no solía tener tanta vigilancia como en la actualidad, porque muchas de las zonas arqueológicas de hoy en día aún se encontraban ocultas por la naturaleza. Mi momento favorito para visitar las ruinas por la noche eran las de luna llena, en las que si tenías suerte, podías ver las luces que sobrevolaban todo el lugar, las cuales, según mi padre y mi abuelo, eran los mismísimos dioses, quienes regresaban de vez en cuando para visitar el lugar en el que vivieron, el cual realmente está por debajo de toda la zona de ruinas que ustedes conocen, pero honestamente, aunque quería y respetaba a mis mayores, me gustaba escuchar este tipo de relatos, pero no creía que fueran reales, por lo que aquellas noches, solo veía estas luces, pensando que se podría tratar de cualquier otra cosa, pero no de los dioses de los que ellos hablaban, pero una ocasión en la que estaba viendo aquellas luces, me tocó ver como una de ellas, la más grande de todas, comenzó a descender lentamente, acercándose tanto a la tierra, que fue hasta ese momento que pude percatarme, que se trataba de un tipo de nave, que es difícil de describir, porque no se parecía a nada que haya visto, pues era una extraña combinación entre tecnología y un ser vivo, cuando vi eso, me escondí de inmediato entre la maleza, muerto de miedo, sin saber qué hacer, porque la nave aterrizó en las inmediaciones de estas ruinas, después se abrió algo parecido a una puerta, y de su interior comenzaron a descender cuatro seres, uno por uno, su apariencia era muy extraña, porque su piel tenía una textura semejante a la que tienen los árboles secos, solo que en su caso era de un color verde oscuro, su altura rebasaba fácilmente los tres metros, y sus extremidades eran demasiado largas, en relación al tamaño de su cuerpo, pero lo más extraño, y que me causa pesadillas hasta la actualidad, era su cabeza, la cual era muy parecida a la de los insectos, específicamente a la de las mantis religiosas, apenas bajaron de la nave, los seres comenzaron a revisar con la mirada, todo alrededor, pero cuando uno de ellos, miró, hacia el lugar, donde yo estaba escondido, se detuvo, y comenzó a mover sus ojos, de una forma, en la que nunca pensé, que fuera posible, que un ser vivo, los pudiera mover, porque literalmente, era como si sus ojos, tuvieran una conciencia propia, mientras eso sucedía, yo temblaba de miedo, mordiéndome la lengua, para no hacer ruido, y rezando en mi mente, para que no se diera cuenta de mi presencia, y no me hiciera daño, pero después, de unos segundos, se volteó, y en silencio, se comunicó con sus compañeros, para después, comenzar a caminar, entre la oscuridad, totalmente encorvados, creándome la imagen más aterradora, que he visto en toda mi vida, en ese instante, pude haberme ido, porque los extraños seres, se estaban alejando, en dirección, a los alrededores de la pirámide de la luna, pero en ese momento, tomé una de las peores decisiones, porque comencé a seguir los, oculto entre la maleza, lastimándome la piel, y con el corazón al cien, pero esa vez, la combinación de miedo, con curiosidad, era demasiada, y quería saciarla, además, de que inconscientemente, me quería asegurar, de que todo aquello, fuera real, y que no lo estuviera imaginando, pero unos metros, más adelante, me arrepentí de haberlo hecho, cuando vi, que aquellos seres, se detuvieron, y tres de ellos, se pusieron en cuatro patas, olfateando y moviendo, la tierra del lugar, buscando algo en específico, mientras el otro, el que parecía, ser el líder, comenzó, a hacer un ruido, tan horrible y estridente, que me era imposible, escuchar, escuchar algo más, que no fuera, ese maldito zumbido, que se clavaba, directamente, en mis oídos, y en mi mente, mientras escuchaba aquello, solo lloraba en silencio, tapando mis oídos, y rezando, para que todo terminara pronto, pero después, de un par de minutos, el ser, dejó de hacer aquel ruido, para después, mirar hacia donde estaban sus compañeros, quienes parecían, meterse entre la tierra, como si hubieran encontrado, un tipo de hoyo, que nunca pude ver, debido a la oscuridad de la noche, de modo, que lo único que presencié, fue, como se fueron metiendo en la tierra, uno por uno, haciendo, un horrible movimiento, parecido, al de una serpiente, en ese momento, sentía una gran curiosidad, por acercarme, y ver el hoyo, por el que se habían ido aquellas bestias, pero sin saber cómo, mi cuerpo, solo comenzó a correr, desesperadamente, lo más lejos de aquel lugar, como si se tratara, de una respuesta instintiva, de mi propio ser, cuando llegué a casa, mis padres se preocuparon, al ver el estado, en el que había llegado, preguntándome, constantemente, si estaba bien, o si alguien me había hecho daño, pero no les podía responder, porque no podía hablar, era como si no tuviera, control de mi lengua, y de mis propios pensamientos, pero después de una hora, en la que me dieron, bebidas relajantes, y cuando me sentí, un poco más seguro, les comencé a relatar a detalle, todo lo que había vivido, mientras narraba los hechos, pude percatarme, que mi padre, y mi abuelo, sabían de lo que hablaba, y que posiblemente, ellos, también habían visto a estos seres, y cuando terminé de contar mi experiencia, lo comprobé, porque de inmediato, mi abuelo, me dijo, que lo que había pasado esa noche, era, que había visto a los dioses, a los dioses de Teotihuacán, y mi respuesta inmediata, fue decirle que no, que aquellos seres, no eran ningunos dioses, porque me habían hecho sentir miedo, y no fe, ni esperanza, pero él, insistió en llamarlos de esa manera, diciéndome, que en el pasado, los dioses, no eran como los describen en la actualidad, y que podían ser igual, o peor, de los que yo había visto, y en ese momento, tanto mi padre, como mi abuelo, comenzaron a relatar, varias historias del pasado, relacionadas, con estos seres, de cuerpo verde, quienes según las historias, vivían debajo, de la zona de Teotihuacán, y requerían, de ciertos rituales, y ofrendas, para obtener algún favor, o milagro, de su parte, y todo esto, en verdad era horrible, y desgarrador, pero muchas de las descripciones de los hechos, empataban a la perfección, con varias deidades, de la zona centro de México, pero no con todas, ya que de acuerdo, a lo que me contaron, existían dos razas de dioses, una, que podía convivir con los humanos, en el exterior, y que compartían su conocimiento, mientras que los otros, eran los que yo vi, quienes siempre fueron relacionados, con el miedo, y con el inframundo. Después de aquella experiencia que viví, cuando tenía 12 años de edad, pude entender, de una forma distinta, a los llamados dioses del pasado, y desde ese momento, tomé la decisión, de referirme, a los seres que vi, como demonios, por lo que sentí cuando estuve cerca de ellos, y lo que me contaron mi padre, y mi abuelo, sobre este tipo de seres, además que desde ese momento, y hasta la actualidad, con mis 70 años de edad, sigo viendo aquellas luces, sobre la zona de Teotihuacán, las cuales, siguen descendiendo en esta zona, en ciertos días del año, y cuyas presencias, se siguen dejando ver, por una que otra persona descuidada, que no tiene idea, de lo que ocurre en este lugar, así que si una noche, pasan por esta zona, y ven una extraña luz, cerca de las pirámides, aléjense lo más posible de ella, porque el simple hecho, de ver a uno de estos seres, podría marcarlos, durante toda su vida, tal como lo hicieron conmigo, aquella horrible noche. Gracias por escuchar, el relato de esta noche, lectores de la oscuridad, este video fue posible, gracias a los patrocinadores, que se han hecho miembros del canal, gracias por todo su apoyo. Cuéntenme, ¿qué les pareció la historia de esta noche? A mí me dejó muy intrigado, porque durante varios años de mi vida, viví relativamente cerca de esta zona, y siempre me hacía soñar, la posibilidad, de conocer este lugar, por las noches, cuando toda la gente se va, y cuando es habitada, por los seres de la oscuridad. Recuerden que si han tenido una experiencia con el mundo paranormal, pueden compartirla con nosotros, en la sección de comentarios, en nuestro grupo de Facebook, o al correo letrasdelauscuridad.com. Para apoyar a que este proyecto siga creciendo, por favor ayúdenme dejando un comentario, compartiendo el video con alguien más, y sobre todo, suscribiéndose a nuestros dos canales de YouTube, Letras de la oscuridad y Letras en la niebla. En esta ocasión, háganme saber si llegaron al final del video, contándome la sección de comentarios, si ustedes creen que exista una relación entre los extraterrestres y los dioses de la antigüedad, o también pueden compartirme un emoji de un cocodrilo. Ya saben, si veo su comentario, estén seguros que los leeré. Por lo pronto, ha llegado el momento de despedirnos, pero podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook e Instagram, en mi segundo canal de YouTube, Letras en la niebla, o a través de mi cuenta personal de ex, donde pueden encontrarme como Guario Dan. Mi nombre es Daniel Robledo, y pronto nos encontraremos, nuevamente para compartir otras historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.